¡Hola Víctor! Bienvenidos de vuelta a KMTV, donde vamos a tirar al nuevo banner LR con Vegeta, Angel, Super Saiyan 2, que acaba de salir hoy mismo y que teníamos muchas ganas después de ver las animaciones de ayer. Así que vamos a ir del tirón a hacer una tiradita, unas cuantas tiradas, a ver qué sale. Y... ¡Uh! ¡Qué ganas! Me encanta, de verdad, a ver si hay suerte y lo tenemos. Así que venga, vamos allá, Samon. Y a ver cómo empezamos... Vale, no tenemos nada en la animación, así que sospecho que vamos a empezar con una mierda gigante, pero oye, nunca se sabe. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos llegando a Super Saiyan 2. Habrá doble rotura de pantalla, si es así tenemos LR. No, no tenemos nada, así que probablemente solo nos quedemos con el asegurado. Estamos buscando LR antiguos que nos faltan, estamos buscando los dos del aniversario que no los tenemos y, por supuesto, al nuevo billeta. Si salen dupes de Goku ST-R Ultra Instinto sería maravilloso, pero nunca se sabe. Así que asegurado, dispó, que no me sirve absolutamente para nada, ni siquiera para el EZA porque ya tengo el dupe al EZA5. Así que nada. Bueno, más suerte la próxima. Vamos a darle a la siguiente, a ver qué sale... Y atención... Belleta y Wish. Uno puede soñar. Vale. Oh, suena Belleta. Eso creo que es Blue, de hecho. Fusión, eso es LR. Y Blue, vale. Una fusión normal de Super Belleto ya es LR asegurado y una Blue, pues supongo que más probabilidades todavía, ¿no? Entonces vamos a tener un LR, a ver si es el nuevo, que estaría muy bien. De momento nada. Vale, vamos por el tercero. Venga, 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 que se puede. Uy, creía que era Belleta, pero no, no es ese el Belleta que buscamos. Pero ya sabemos que vamos a tener un LR. Me valen casi todos, no tengo ninguno Rainbow. Esperemos que no sea... Oh, bueno. No es el Belleta que buscamos, pero está muy bien. Pues nada, bien, ya tenemos uno y a ver qué tal el asegurado... ¿Quién es ese? ¡Hostia! ¡Otro! Y además Freezer, que no lo tenía. ¡Vamos! Joder, dos LR en una multi. Esto solo me ha pasado en el vídeo del otro día y en esta. Madre mía, qué bien. Bien, bien. No es el Belleta que buscamos con Belleta Baby, pero he de decir que es el segundo dupe, lo cual está muy bien, porque además para el stream SBR va de puta madre. Otro Belleta. ¿Habrá fusión? Eh... Super Saiyan y no, no hay fusión. Así que no vamos a tener Belleta en esta. Super Saiyan 3, ¿vale? Ahí se puede solapar con el SSR asegurado, así que no nos asegura un LR. Pero bueno, tenemos dos en una tirada, lo cual ya está bien. Sacar un LR en 150-200 piedras ya está muy bien. Imaginad dos, que es lo que vamos a tirar. Vamos a tirar cuatro multis, o sea, 200 piedras. Y bueno, no tenemos el nuevo, pero sacamos a uno que no tenía. Eza Masu no me vale para nada. Quizá en un futuro eso. Eza. Y Karoli. Karoli que, bueno, espero que algún día las fusiones sean realmente útiles, porque de momento no me vale de mucho. Pero bueno, como me va diciendo, tenemos un LR nuevo y un segundo dupe de uno muy bueno. Así que vamos a hacer la última tirada, a ver si tenemos suerte. Y allá vamos. Tenemos a Goten, mucha gente. Pero está Wiss. Wiss puede ser... puede aparecer ahí. Sí, de momento cabe la posibilidad. Normal es Super Saiyan 1 o 2 para que aparezca. Y se queda ahí. Vamos, Wiss. Vamos, Wiss aparece. ¡Ah! Casi. Uno puede soñar. Porque si aparecía Wiss teníamos a Belletta LR asegurado. Pero no va a ser el caso. Creo que bastante suerte hemos gastado con esa multi de 2 LR, aunque no haya sido el nuevo. Y nos vamos a quedar aquí. Pero bueno, a ver cómo sigue la cosa. Seguiremos tirando. No sé si haré un vídeo más adelante, porque este banner yo creo que merece unas cuantas piedras más. Pero de momento nos quedamos con ese Super Saiyan God STR que no me vale tampoco para mucho. Y nada. Bien, bien. Nada mal para empezar. He de decir que aunque no haya salido el LR que quería, sí que ha salido uno de los que buscaba de hace tiempo. Es verdad que Freezer no es un LR demasiado bueno, pero lo quería. Y un segundo dupe de Belletta Baby AGL que va de puta madre, ya os digo, para el stream SBR. Yo ya me lo he pasado. A día de hoy, aunque lo veáis más tarde, ya he grabado ese vídeo y me lo pasé. Gracias a un Baby Vegeta Rainbow que va de puta madre. No usé el mío propio. Pero bueno, que lo sepáis que es una opción maravillosa para usar. Porque además se cheta con Saiyans tanto puros como híbridos y hay un montón en el SBR. Así que aprovechadlo si lo tenéis. Y por mi parte nada más. Subiré el siguiente vídeo casi seguro el nuevo Infinite Dragon Ball Story que también he conseguido ya pasármelo y grabarlo. A día de hoy, que he grabado esto, tengo 3 SBR grabados y pasados. A ver si seguimos porque estaría muy bien conseguir hacer guía de los 10. Así que por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!